Con Geotherm Perform, Vyant ofrece ahora una solución de suministro sostenible para viviendas multifamiliares y grandes propiedades. La solución eficaz ya sea para una nueva construcción o modernización. En cascada, con hasta 780 kW, se pueden calentar y refrigerar de forma eficiente más de 19.500 m2. Se puede combinar con generadores de apoyo como una caldera de condensación para crear un sistema híbrido que responda rápidamente ante cargas pico. El sistema puede funcionar tanto con calefacción por suelo radiante como con radiadores. El depósito de inercia All Store Plus con 6 bares garantiza la temperatura óptima del agua. Gracias a una temperatura de flujo de 65 grados centígrados y a la estación de agua potable Agua Flow Plus a juego, se garantiza un suministro de agua caliente sanitaria prácticamente instantáneo y sin riesgos de legionela. La instalación se puede completar combinando con un sistema fotovoltaico que autogenera electricidad.